El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, dio llegada a la cuna de la independencia nacional este 9 de agosto del año 2022. Fue en el auditorio municipal que se reunieron el alcalde de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, su esposa la señora Michelle Reyes, regidores, autoridades educativas, además de estudiantes de nivel primaria. Fue un total de 61.932 kits de mochilas y útiles escolares que se entregaron para la región Uno Norte. En el municipio de Dolores Hidalgo fueron 20.026 mochilas, en el municipio de Ocampo 3.024, en San Diego de la Unión 4.435 y en San Felipe 14.692, en San Miguel de Allende 19.705 kits de útiles escolares, con una inversión de 120 millones de pesos para este programa de apoyo a la educación que beneficia a 416 escuelas en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Con esta acción de entrega de apoyos para los niños y las niñas de nivel primaria, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, cumple con su compromiso para que ningún pequeño deje de asistir a la escuela por la falta de recursos de sus padres para adquirir la lista de útiles escolares. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Madai Gerber con imágenes de Néstor Romero.